Y Natalia Jiménez presumió su barriguita de embarazo, es su primer bebé, todavía no sabemos lo que es, lo tiene muy bien calladito, pero sí sabemos que se ve muy bien a sus seis meses de gestación. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.